¡Suscríbete! ¡Valiente! Esa, Scott. ¿Qué tono le darás? ¿El de chica muriendo o tienes planeado algo original? Esa. Tú has decidido dejar el tratamiento. Dura decisión para una chica de 17 años. ¿Cuánto tiempo me queda? Te animaría a hacer las cosas que quieras hacer. Tengo una lista. ¿Quieres salir conmigo? Creo que ya es hora. Estupendo. Un largo paseo por el campo. Valió la pena, ¿no? Sí. El chico es un bomboncito. ¿Qué estás haciendo? Todo lo que puedo lo más rápido posible. ¿Qué quieres realmente? Deseo que estés conmigo. Que cuando tenga miedo me ayudes. No, no y no. Papá. Olvídalo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? El dolor. Estoy preparada. Salta de una vez. Están demasiado lejos. Pues buenas noches. Espera. ¿Qué haces? Me estoy mentalizando. Momentos. Mi vida es una serie de momentos. Cada uno es un viaje hacia el final. La amo. Déjalos ir. ¿Cuáles son tus sueños? Tus expectativas. Justo aquí, ahora mismo, definitivamente un momento. ¿Vale? No, no, no. ¡No! No no, no. Porca.